El lunes a la noche, como a las 12 por ahí, falleció mi mamá. Así que también queríamos decir que el comedor no va a funcionar más para los chiquitos que venían, toda la gente esa que venía, que bueno, que va a ser lamentablemente. Estuvo trabajando con el tema de la solidaridad durante muchos años. Sí, sí, muchos años, ayudaba a mucha gente. Venían muchos chiquitos a buscar comida y todo eso, así que ayudaba. Era muy bueno, ayudaba a mucha gente, pero bueno, pasó lo que pasó. ¿Ella en qué momento de su vida decide volcarse a esto, a empezar a dar de comer a los chicos? Porque ella vivía con mi abuela y siempre veía que andaban muchos chiquitos, yo pensé, de escaso, andaban pidiendo, otro que el otro, así que un día decidió empezar así, a dar, daba la leche y eso, y bueno, de a poquito se fueron sumiando, sumando, y bueno, se hicieron unos par de gente. Y en el último tiempo, digo, también pasaban algunas angustias, porque más allá de su estado de salud, digo, ella solicitaba que la ayudaran de empresas, de la municipalidad y demás. Claro, porque ella, como se llama, no recibía ayuda a nadie, tenía, me parece, dos tarjetas sociales y bueno, cuando se le terminaba eso, se quedaba sin nada, así que ella siempre estaba pidiendo ayuda. Claro, nosotros la recordamos también muy angustiada, además de una oportunidad cuando no tenía nada para darle a la gente que le tocaba acá a la puerta. ¿Esto se lo comentaba la familia, ella también? Sí, pero nosotros también al último tiempo le decíamos que bueno, que no se pusiera mal por la enfermedad esa que ella tenía, pero ella siempre igual, igual siempre para adelante, porque ella no podía estar levantada, nada, pero ella, bueno, igual se escapaba y ayudaba a todo el mundo. Claro. Luis, ustedes momentáneamente están ahora acá en su casa y anoche sufriste un intento de robo. Sí, escuchaba que querían arrancar un auto y salimos para afuera con el chiquito mío y resulta que encuentro a un, no sé si era un muchacho, un adulto, algo dentro de la camioneta y forcejeamos un poco, se escapó, le saqué una zapatilla que la tengo ahí en mi casa y bueno, me rompió toda la camioneta, me la destrozó toda. ¿Vos lo habías estacionado acá? Acá arriba estaba, sí, acá, ahí arriba. Y no sé, yo sentía que le estaban dando marcha, pero no, nunca pensé que era la camioneta, digo, será un auto que se rompió. Se me dio a por abrir la persiana y la habían empujado para ahí abajo. ¿Lo atraparon de alguna manera vos y tu hijo? Sí, sí, lo agarramos ahí, tuvimos un rato ahí porque lluvia así como ahora, peleando ahí en el barro y se lo escapó. Le sacamos una zapatilla y bueno. ¿Un chico joven? Sí, era joven. ¿De acá del barrio? Sí, 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 no llegaba a los 20 años. Sí, de acá del barrio, sí. ¿Pudieron hacer la denuncia, Luis? No, vino la policía, porque no sé, la llamaron los vecinos, pero todavía no fuimos a hacer ninguna denuncia porque andamos haciendo otros trámites. Volviendo al tema de este lugar en particular, decís, ¿no va a funcionar más el comedor porque ustedes no pueden llevar adelante su agua? Claro, no, no, lo lamentamos con todo el alma porque vio que mi mamá siempre quería el comedor, el comedor, pero no podemos.